Bueno, después de cuántos días manejando llegamos, destino final. Fue el sábado de Capadocia, el domingo frontera, el lunes hasta las 3 de la tarde frontera, después ruta, martes ruta, miércoles ruta y llegamos. Estamos en búsqueda de un lugar para que nos cargue el gas, le preguntamos a unos señores ahí y ya se subió uno en la moto y digo síganme que lo llevo, así que ahí lo vamos a seguir al buen hombre. Pero todo es así, acá, todo es así. Dejen de hacer lo que están haciendo para ayudarte, es impresionante. ¿Qué personaje tiene? Estamos siguiendo a ese que nos está llevando a cargar gas. Llegamos al cementerio de los propanos. No, no tiene propano el señor, tiene LPG, a nosotros no nos sirve, pero los chicos están viendo a ver si a ellos les sirve. Acá se pararon a mirarnos. Acá tomando decisiones. Estas garrafas son de LPG, nuestro sistema es de propano, entonces quizás compramos una por las Duderlicks. No conseguimos gas, pero sí conseguimos... Una pelotita. Bueno, finalmente parece que todo está okidoki y la FIRI se está por ir a Dubái. Nos deja nosotros acá en Lengue y se va a Dubái. Un sentimiento durísimo dejar tu auto, casa, en un barco, sin tu presencia. O sea, la verdad que es duro. Sí, pero bueno, nada, la cosa es así, funciona así, acá desde Port Lengue, que es una ciudad portuaria, obviamente que cruzan los ferries todos los días para el caso de los autos y dos veces por semana para las personas. Por esa razón no podemos ir al mismo día, pero aparentemente hoy dejamos el auto acá y mañana llegamos juntos con el auto. Nosotros mañana salimos a las 8 de la mañana y mañana cuando lleguemos salimos de la parte de pasajeros del puerto en Dubái y vamos a buscar el auto a la parte de autos de carga, digamos, en Dubái. Nos quedan unos cuantos tramitecitos, ha sido bastante todavía un poco estresado, pero todo va viento en popa. Así que bueno, nada, ahora ya nos despedimos de la FIRI, la dejamos en el barco o en alguna parte por ahí, no sé si la manejarán ellos para meterla o qué onda. Y nosotros nos volvemos al hotel una noche más y mañana 8 de la matina salimos en el ferry a encontrar a la FIRI del otro lado del agua. ¿Tenés frío, negrito? Un poco nervioso con el pajarito volador. Mmm, sí. El pajarito volador que no tendría que estar acá, pero bueno, nosotros venimos viajando desde lejos, entonces lo traemos. Bueno, se fue la FIRI en el ferry, se fue la cebolla en el ferry, así que nos adquiramos esta habitación de hotel para hoy. que es donde venimos durmiendo en el parking estos días. Miren el hotelito. Lo más importante es esto, porque no se puede estar. Y también que acá adentro podemos estar musculosa y pantalón corto. A ver las vistas. Bueno, terminamos cambiando plata en una perfumería. Y el marido de la que trabajaba ahí nos terminó llevando a buscar una pizza y nos trajo al hotel. O sea, todo funciona de esta manera. Miren, el hotel también tiene una flecha en el medio de la habitación donde indica dónde está la meca para poder rezar. Y la alfombrita adentro del cajón de la mesita de luz, por si no traes la tuya. Ya estamos arriba del ferry, la única que nos falta para ser felices es ver a la FIRI y a la cebolla pasando por ahí. Dios quiera que salgan hoy. No tenemos novedades todavía, pero nos dijeron que no pudieron abordar anoche. Nosotros las vimos en el puerto, así que todo lo que nos queda es confiar. Qué nivel el de los pibes. Qué nivel nos invitaron a la cabina. Y allá se ve Dubái. Ahí lo tenemos. Se hizo rogar. Pero ahí está. Bueno, ayer cuando llegamos no filmamos nada porque todo era angustia y preocupación. Los autos no llegaron a Dubái, no sabemos qué es lo que está pasando. Pero una hermosa persona, amiga de un amigo, nos vino a buscar, nos invito a su casa. Y estas son las vistas que tenemos desde Dubái hoy. Bueno, ayer cuando llegamos nos avisaron que los autos no estaban en camino, así que no iban a llegar hasta el día siguiente. Así que hoy 4 de la tarde, 24 horas después del momento en que tendrían que haber llegado, acá estamos llegando al puerto a buscarlos. Vuelve el perro arrepentido, no hay fieri, no hay cebolla. Fuimos a buscarla al puerto, aparentemente a las 4 de la tarde llegaba y nos dieron la hermosa noticia de que hoy tampoco va a llegar sino mañana. Así que estamos buscando el hotel más barato de Dubái. La verdad que esta ciudad es carísima, la peor ciudad para quedarse estancados. Pero bueno, encontramos algo, estamos yendo y mañana, Dios quiera que podamos llegar. Ya perdimos la posibilidad de llegar a Qatar antes del primero, que es para todo lo que hicimos todos estos días. Para lo que cruzamos a Irán, para lo que viajamos tan rápido por Irán. Todo lo que hicimos fue para llegar antes del primero a Qatar, para que no rijan las reglamentaciones a partir del primero, que no se puede entrar en auto privado o que se tiene que pagar 1.500 dólares. Y no se pudo, por culpa del maldito agente del puerto de Irán, que nos tiene el auto desde el sábado temprano a la mañana. Y nos dijo que el domingo iba a estar ahí, que hoy es lunes a la noche y seguimos esperando. Así que bueno, hay que ponerle onda, no queda otra. Y desear, rogar, pedir que las autoridades, las autoridades no, que Inmigración de Qatar nos deje pasar. Aunque lleguemos el mismo primero, que la idea era llegar el 31. Ahora ya tienen con qué decirnos que no, pero ojalá, 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 nos digan que sí. Bueno, una mañanita más en busca de la Fieri y la Cebolla. Hoy es el día, por favor, necesito verla sana y salva. La Fieri, los dos autos tenían que llegar el 30 de octubre a las 12 del mediodía y dos días más tarde. Hoy, primero de noviembre, a las 11 de la mañana, estamos intentando por tercera vez sacarla del puerto. Aparentemente esta vez sí llegaron, pero bueno, todavía falta todo el papeleo y todo eso, que es lo más tremendo. Así que crucemos mucho los dedos para que por fin nos podamos ir. ¡Las vimos! Ahí están, ahí está la Cebolla y ahí está un pedacito de la Fieri. Ahí. ¡Ay, Dios! Bueno, están sanas y salvas. Tanta lástima dimos en el puerto que nos compraron el almuerzo. Miren quiénes están ahí. Ahí está la Cebollita y atrás está la Fieri, juntitas. Estamos esperando todavía. Diez y media de la mañana llegamos acá, son las 3 de la tarde. En un momento nos dijeron que quizás no se llegaba a hacer hoy. Casi entramos en pánico, empezamos a pedirle por favor y demás. Y bueno, aparentemente están haciendo todos los papeles para que podamos sacarlas de la cárcel hoy. Y que podamos salir de viaje. Bueno, no hubo salida de puerto, no nos dieron los autos una vez más. Es tercera noche en Dubái esperando para poder sacar nuestros autos. Así que premio consuelo, nos vamos al mundial de pádel que juega Argentina contra Italia. Y estamos ahí yendo a alentar alguna selección, por lo menos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay vagones exclusivos para mujeres y niños. Y hay vagones exclusivos para hombres. Estos son para mujeres y niños. Bueno, tercer día consecutivo viniendo al puerto. A tratar de sacar nuestras casitas y nuestros vehículos del puerto. Ayer aparentaba estar todo bien. Nos dijeron que, tipo dos de la tarde, nos dijeron que en una hora iba a salir todo. Y al final faltó un aprobado de alguna parte del gobierno que cerraba temprano. Y nos dijeron, no chicos, hoy tampoco será. Así que, bueno, después de un buen rato de frustración y impotencia, nos fuimos al hotel nuevamente. Y hoy acá estamos por tercer día consecutivo tratando de poder, por fin, arrancar el viaje. Vamos a ver qué pasó. Nachi, ¿qué pasó? ¿Vos no me prometiste que hoy íbamos a estar en Qatar? Dios mío, fallé. ¿Qué pasó? Contale a la gente. ¿En qué estamos? Acá vamos a dormir. Un día más en el planeta. Contale a la gente, mostale a la gente tu camita ahí. Muéstrenle. El tramo fue de acá. 3 euros. Así estamos. Entra para allá. Puerto. Auto abandonado. Justi, acá que no quiero salir. Yo estoy mentalizándome que la noche es un clima apto cuando viene afuera. Cuenten. ¿Qué pasó hoy? Hoy vinimos por tercera vez consecutiva al puerto a las 10 y media de la mañana. Y son, en este mismo momento, las 7 de la tarde. Y los chicos siguen acá. Y aparentemente no están con muchas ganas de arrancar. Pero no nos entregaron los autos. Queremos los autos. No son los autos. Son nuestras casas. Básicamente. Por eso hoy vamos a dormir acá. Mientras le hace una miradita al sillón. Hoy vamos a dormir acá. Venimos de tres noches de hotel. Venir todos los días a la oficina. Dos kilómetros caminando. Sol. Con las valijas. Y volver todos los días. Con 40 grados y con pantalón largo. Porque venimos de Irán. De Irán. En donde no podíamos vestirnos. Con ropa de cuadra. Fede está teniendo remera. Estamos con la misma ropa hace ocho días. Estamos hace ocho días. Chivando. Con pantalón largo. Camisa. Nos duchamos y nos ponemos vuelta a la ropa social. Lo bueno es que cada noche nos la tomamos con un poco más de humor. Sí. La primera noche fue silencio. Total no nos hablamos más hasta no sé qué hora. La segunda noche bronca total. La tercera noche ya estamos boludeando. Porque no sé. El resumen de la agencia es. Todos los días te dicen que ya cerró la oficina. Porque te quieren activar a las tres de la tarde. Que vengas mañana a la mañana. Llegas mañana al día siguiente de la mañana. Y te tienen esperando. Y cuando activás para che dale que vamos a hacer. Sacamos los papeles dale. Y presionás un poco. Te dicen no ya cerró la oficina. Por la mañana. Literal. Entonces hicieron tres veces eso. Y hoy nos vamos a quedar acá. Sí. Nos vamos a ir. Y hoy le dijimos. Bueno nos quedamos acá esperando a ver qué onda hasta la mañana. Hasta no sé. Y el señor dijo. Bueno voy a ver qué pasa por ustedes. Se fue y todavía no volvió. Se escapan de nosotros. Se esconden en la oscuridad. Hacen cosas rarísimas. Para no enfrentarse a nosotros. Casi que entramos acá todo el 31. Qué ilusos. Nunca viste la ilusión que teníamos. Después llegamos el 30. Pero quizá toda esta travesía. Era para llegar al otro mundial. Al depadel. Al depadel. Bueno. Una vez más. Cuarto día consecutivo. Viniendo a buscar el auto. La verdad es que si vienen no lo dan. Creo que me busco un trabajo en Dubái. Me quedo de vivir acá. Porque esto está siendo tremendo. Hoy debería ser el día. Ayer nos quedamos desde las 10 de la mañana. Hasta las casi las 10 de la noche. En el puerto. Hasta que nos dijeron bueno no. Vayan mañana. Y a las 12 de la noche nos avisaron que había un auto. Que es la Fieri. Que ya está listo. Nos mandaron fotos de los papeles. Así que bueno. Hoy debería. Debería. Salir todo. Y por fin. Salir de viaje. Miren quién hay ahí atrás. La Fieri salió de la jaula. No me puedo crecer. Ropa. Ropa. Hola Fieri. Qué emoción verla. De este lado. Del mundo. Y la cebollita. Dar un abrazo. Gordia. Qué emoción verla. Me gusta. Es muy bien. ¡Yay! ¡Fieri! 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 Y media de la tarde. Y la camioneta de los chicos todavía no está lista. Así que tememos que podamos llegar a tener que estar una noche más acá. Aparentemente ahora fueron a hacer como el último papeleo y si estaba todo bien ya estaba. Pero bueno, todos los días es lo mismo. Así que aquí estamos. Seguimos en la espera. Y mientras esperamos que le den la cebollita a los chicos nos pusimos a pegar esto. Que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo y no encontrábamos el momento. Así que va a ser como una especie de entrada a Catar. Es como lo que queremos que tenga puesto para poder decir en la frontera. ¡Déjenos pasar! ¡Déjenos pasar! ¡Felicidades! 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 ¡Espectacular! No tiene algo perfecto, tiene como brumos. Pero bueno, zafa. Les quiero comunicar que Juli es bastante obse. O sea, brumos. Yo estoy viendo uno que... ¡No mirá, acercame la... ¡Acercame la C! La C un poquitito. No, pero quedó bien. Muy obse. Espectacular. Y un día, después de cinco días esperando en el puerto, están las dos afuera, ahí viene la cebolla que faltaba, y arranca el viaje. Esto es lo que dicen que pagaron, pero no hay tickets, o sea, nadie puede saber si realmente se pagó. Nos pusieron este papelito en este coso, y esto es 600 dólares, y dicen que no hay tickets, o sea, nosotros tenemos que pagar 600 dólares porque esto es lo que hay que pagar. Increíble. Acá en la ruta de Dubái, bueno, ya ahora estamos en las afueras de Dubái, pero el máximo de los autos es súper alto, es hasta 160 pueden ir los autos, pero los camiones solo pueden ir por el carril de la derecha, solo por el carril de la derecha, este último, y el máximo es 80. Y la verdad es que ya nos dimos cuenta que nos sacaron un par de fotitos, y 80 es muy poco, pero nosotros como somos altos, a lo mejor lo que nos está pasando es que nos están tomando como camión, y bajón total. Y obviamente no hay policía, no hay nada, porque todo está basado en cámaras escondidas, hay algunas que son tipo puentes, pero otras están como escondidas en el medio de los árboles, así que nada, ahí se bajó una ancha a decirle a los chicos que si quieren vayan yendo más rápido, porque no tenemos ganas que después de todo lo que nos viene pasando nos lleguen multitas de Dubái que seguramente no serán para nada baratas. Anoche manejamos unas 4 horitas y media desde el puerto, y dormimos en esta estación de servicio, que está a unos 50 minutos más o menos de la frontera con Arabia Saudita. Así que, ahí vamos a la vía Saudita. Miren, 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 frenamos porque vimos que están entrenando para la carrera de camellos. Ahí salen los camellitos, y después sale el auto atrás, y los van apurando, mi amor, chiquitos. Miren lo que son, pobrecitos. Chau Emirates, volveremos pronto. Así, estamos esperando para que nos sellen nuestros pasaportes. Ya hicimos una linda odisea para encontrar una oficina que nos selle nuestro carnet dupassage para la salida de la Fieri. Y ahora ya estamos listos, y solo nos falta salir a nosotros, y después que nos dejen entrar en el avión. Y un video. Nada más y nada menos, para no quedar en el limbo. No pasamos. Nos atendió un chico muy buena onda. Al principio nos dijo que no sabía por qué no aparecían nuestras visas en el sistema. Espero que cualquier cosa que no podíamos resolverlo, podíamos pagar la visa en Arrival. Así que bueno, estuvimos un rato ahí, hasta que llegó un señor que no tenía nada de ganas de dejarnos pasar. Y empezó con todos los problemas. Que no, que no pueden con esta visa porque no sé qué. Que no, que no pueden hacer otra visa porque se les va a... Ay, maldita, maldita. O sea, va a haber un conflicto de intereses si tienen dos visas. Nuestra visa dice que podemos pasar a partir del 10 de noviembre. Pero nosotros en la fecha de llegada pusimos el 31 de octubre y nos dejó ponerlo. Pero claro, se ve que en el sistema no aparece hasta el 10 de noviembre. Entonces dice que si hace una visa antes, porque nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer visa en Arrival, de Arabia Saudita. Pero que si hacemos esa visa, va a coincidir con la otra visa y va a haber problemas. Nos rechazaron.